En este momento jamás hubiera llegado, pero ha llegado y tenemos que ser serios, serios y responsables. A nosotros, debido al concurso cómplice, nos llegan siempre este tipo de cartas, fotos, pero esta vez la foto que nos llegó, bueno, todas las fotos que nos llegan, siempre, siempre, por muy, nosotros hemos tenido hasta ahora, hemos trabajado hasta esta semana, con un equipo muy pequeño, pero muy empeñoso. Entonces, lo que hemos hecho y lo que hemos cuidado siempre, es de llamar a todas aquellas personas que nos escriben y que nos mandan el video, para confirmar que lo que realmente están trayendo sucedió y dónde fue, y todos los detalles. Porque no podemos lanzar algo así, alegremente, como si esto fuera un circo. Y no lo es. No lo es, aunque algunas personas quieran verlo de esa manera. Por eso, cuando nos llegó esta carta, con esta foto, hicimos el mismo trámite que hacemos con todas las demás cartas que nos llegan, concursando. Esta carta ha sido el inicio de la historia que descubrimos detrás. Detrás de esto, hay una historia sórdida, sucia, indigna, para el periodismo. Vean la historia, primero, aquí. Suerto. No solo respecto a mí, sino respecto a todo el mundo. No tienes por qué estar acusando y persiguiendo, sistemáticamente no tienes por qué volverte un supuesto comisario del Perú. Eso no te lo acepta nadie, y no te lo acepto yo. Y por eso es que estoy aquí presente. Has tergiversado toda esta situación, y has tratado de investigar si yo había hecho o no un escrito. Eso no tienes derecho. No tienes derecho a ingresar en ese terreno. Bueno, bueno, un momentito. Eso de los derechos, vamos a examinarlo después. ¿Cómo de los derechos? El derecho es una cosa... No, no, tú no vas a imponer el derecho que tenga este programa respecto de lo que puede hacer. Todo comenzó cuando nuestro equipo comienza a investigar la procedencia de esta foto, donde se ve a Mónica Cabrejos con Ronald Barón. Apenas a abrir el sobre, nuestro olfato periodístico nos indicó que había algo muy raro. Se notaba que era una foto de otra foto. La supuesta cara de Barón no tenía la expresión que el momento requería. También logramos averiguar que Mónica sí es la que aparece en la foto, caracterizada para interpretar al personaje que hizo en la telenovela, todo se compra, todo se vende. En la dichosa fotografía, se notaba la marca de cinta adhesiva. La letra de la carta es a todas luces de rasgos muy femeninos, pero curiosamente está firmada por un hombre, Miguel Santa Cruz, quien por lo que hemos podido indagar, trabaja en Indecopio. Con el número de teléfono, buscamos su dirección en Internet. Pero lo que pudo haber sido una broma de mal gusto de alguien, de repente se transformó en otra cosa. Previamente a esos acontecimientos, la reportera del programa en persona, Beatriz Llanos Cabanilla, vino a entrevistarnos porque, según ella, preparaba un informe sobre el auge del periodismo de espectáculos en televisión. Mientras investigábamos sobre la autenticidad de la fotografía, se nos informó que el reportaje que Beatriz Llanos preparaba tenía cierta tendencia maliciosa. Sin ningún tipo de prejuicio, decidimos revisar el material de la reportera de en persona. Grande fue nuestra sorpresa cuando encontramos estas imágenes. La misma foto cuya autenticidad nos creaba tantas dudas. Aquí vemos cómo Beatriz Llanos discute con técnicos en fotomontaje las fotos que serían trucadas. Este es el preciso momento en que un especialista en fotomontaje da los primeros pasos del fraude. Se puede apreciar cómo va quedando el trabajo final. Coincidentemente, Miguel Santa Cruz, el supuesto concursante con el que tratamos de comunicarnos infructuosamente durante la semana, nos llamó para decirnos que él no tenía nada que ver con esta estafa. Fuimos hasta la casa de Santa Cruz y allí solo encontramos a su hermano, quien nos aporta una reveladora prueba más. Sí, si Beatriz Llanos le dio a él la foto, pero sí son amigos. Ellos son amigos. Se conocen, se conocen. Si investigamos, fue la empresa Digital Express la encargada de hacer el montaje. El ejecutivo de cuentas, Juan Carlos Jamamoto, nos dio su versión de lo ocurrido. Me refiero al hecho de montar fotos de personajes públicos como para comprometerlos. ¿Eso también está permitido dentro de la empresa? ¿O es que a ella le han hecho un favor especial? La verdad es que no sé exactamente, como te digo, cómo ha sido que ella ha llegado acá, bajo de indicaciones. La verdad es que no te podría decir, al menos ahora no. Yo el informe lo saco hoy día, porque tenemos material en el canal, bastante material, donde se ve a Beatriz con las fotos, las fotos que ella trae. En todo caso tendrías que conversar con ella, ¿no? Al parecer el programa en persona nos quiso hacer caer en una trampa, pretendiendo que saquemos al aire una foto que dañaba la reputación de las personas que aparecen en la foto. Pareciera que el señor Hildebrand cree ser el único periodista que tiene la verdad en sus manos y el único que dice hacer periodismo serio en este país. Con este hecho nos demuestra que es todo lo contrario. Esta vez ha tratado de hacer con nosotros lo mismo que anteriormente le han hecho a él. Si no recordemos el caso de Gallardo y el del falso secuestrado, reportajes que emitió al aire sin pruebas ni testimonios confirmados. Al parecer el rating de este programa de espectáculos le preocupó tanto al señor Hildebrandt que olvidó la ética y los principios periodísticos que dice profesar, que no le preocupó en lo absoluto atacar e intentar denigrar a alguien de su propio canal. Una vez más nos toca darle la razón a Javier Valle Riestra en la famosa entrevista donde le dijo a Hildebrandt las verdades que nadie le había dicho hasta ese momento. Esperemos que en su nueva casa Hildebrandt se acuerde de los principios que ha dejado olvidados en alguna época de su carrera. Yo no sé qué pensar realmente de esto. Beatriz Llanos Cabanillas, la reportera de en persona, hija de la ex ministra, de la ex ministra Mercedes Cabanillas, hizo todo esto para enlodar primero a Mónica Cabrejos, para hacernos caer en una trampa. Ahora, ¿esto es periodismo de investigación, señor Hildebrandt? Yo, ¿qué le he hecho a usted? Usted se me ha caído, señor. Se me ha caído, señor Hildebrandt, porque yo lo tenía en un pedestal. Usted para mí era uno de los periodistas que yo más respetaba. Y realmente estoy atónita, todo el día he estado... No sé. Si usted hace este tipo de reportaje a una persona, porque usted cuando mandó a hacer este reportaje, usted es el director periodístico, director general de su programa, cuando usted mandó a hacer este reportaje a su reportera, usted estaba, era miembro de este canal, y se lo hacía a alguien de su propio canal, ¿yo le había hecho a usted algo? Por favor, ¿dónde estamos? ¿Sabe qué? Me da miedo. Usted me da mucho miedo. Me da más miedo que el CIN. Me da más miedo que la adivino Montesinos. Dios, porque si ha sido capaz de hacer esto, ¿qué me va a hacer usted ahora que lo he propalado? ¿Qué me va a hacer, señor Hildebrandt, ahora? Nunca pensé, nunca pensé, tener que enfrentarme así, tener que decir esto. ¿Es el tipo de periodismo del que usted se vanagloria tanto? ¿Es el tipo de periodismo del que usted dice dictar cátedra? ¿Usted que se considera Dios? Usted ha caído, señor Hildebrandt, bien bajo. Todo el mundo sabe que usted es chato de estatura, pero esta es una, esta es una bajeza terrible, terrible. Esto es de seres, no sé, crueles. Usted ha dicho, esto es un delito. La reportera Beatriz Llanos es abogada. Es abogada y por lo tanto debe saber que un intento de fraude es un delito. Beatriz Llanos ha cometido un delito. Y esta semana, en el programa que comenzamos a las nueve y media de la noche, este lunes, nosotros vamos a seguir con esto, porque vamos a consultar a abogados y vamos a ver qué es, qué cosa, qué cosa significa esto ante la ley. Y acá hay gente involucrada. No solamente soy yo, lo que usted puede decir de mí. No. Hay otras personas involucradas como Mónica Cabrejos. ¿Usted cree que nosotros hacemos una prensa irresponsable? Para que vea que no, señor Hildebrandt. La prensa de espectáculos no es una prensa abyecta, no es una prensa basura. Los periodistas de espectáculo, por lo menos yo, señor, me considero una periodista que investiga, responsable. Una periodista que hace periodismo a su manera. Por eso descubrimos esto. Y no solo porque llegamos y tuvimos acceso al material de Beatriz Llanos. Eso fue al último. Por eso la premura de todo esto de investigar. Y vamos a seguir investigando más esta semana. Porque el chico este que nos mandó la carta, Miguel Santacruz está muy asustado. Muy asustado. Qué pena, señor Hildebrandt. Qué pena. Qué pena por el periodismo. Realmente lamentable. Lamentable. Nosotros tenemos en la línea a Mónica Cabrejos. Mónica Cabrejos ha accedido a hablar nosotros telefónicamente porque acaba de llegar una gira de provincias. Y queremos saber qué le parece. ¿Está en la línea, señor director? ¿No en la línea? ¿Cómo estás, Mónica? Antes de todo agradecerte porque has podido desmascarar a alguien que siempre se jacta de ser el muy moral, que sabe todo, el que tiene la verdad en la mano. Y qué suerte que hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta de que no es así. Mónica. Sí. ¿Qué te ha parecido que utilicen tu foto? Que es una foto real, ¿verdad? Eso fue cuando tú trabajaste... Claro, cuando yo hice un pequeño papel en la telenovela de Michelle Gómez. Ya. Esta señora se ha apoderado de esa foto y la han llevado a trucarla especialmente utilizando tu imagen. ¿Tú te has sentido ofendida, agraviada con esto? Mira, yo creo que Ronald y yo somos terceras personas en este caso. Creo que la primera agresión es hacia ti y hacia tu programa. Sí, es cierto. Porque nosotros hemos sido simplemente el instrumento para que tú caigas. Qué bueno que no caíste. Yo creo que... Tú lo has dicho antes que él ha reiterado no solo su bajeza física sino su bajeza moral. Mónica, ¿tú piensas tomar alguna acción legal? Bueno, directamente yo no lo voy a hacer. Lo va a hacer Ronald porque él es el que está más empapado de esto porque tiene sus abogados. Y yo creo que está en justa razón porque al señor Gildebrandt no se le puede plasmar la gana de mañana decir que yo hago una cosa y hago otra. y o conmigo o con cualquier otra persona y hacer lo que él quiera porque él dice que es el dueño de la verdad. Exactamente. Nadie es dueño de la verdad. Acá solo... Los periodistas solo somos instrumentos de la información. Y qué bueno que tú hayas tenido la certeza de investigar cada dato que llega a tu programa, ¿no? Porque es así. Hay unas cosas que en el chimento, en la broma, en el sentido del humor puedes manejar muchísimas cosas. Por ejemplo, con cosas... Ah, por supuesto tú te has vacilado siempre pero hay ciertas cosas con las que no puedes jugar. No, y Magari, no solamente está él involucrado, está la empresa que hace el montaje, está la reportera. O sea, y más si es ahogada sabe que está cometiendo un fraude, un delito. Exacto, es un delito. No sé qué han pensado que iba a ser tan fácil, que ibas a caer tú tan fácil en decir ya a lo público. Se tiende a subestimar, se me tiende a subestimar todo porque hago prensa y espectáculos. El señor Hildebrand pues siempre como se ha considerado encima de todo. Bueno, yo creo que al señor Hildebrand Pero no se puede estar por encima de la ley tampoco. Yo no lo conozco, no sé por qué me ha utilizado a mí y a Ronald para su juego. Imagínate, yo tampoco lo conozco y eso yo lo respeté. Yo nunca lo he visto, sé que raja de todo el mundo que habla mal, que se cree el dueño de la verdad, habla mal de Fujimori y se cree impune. Es lamentable realmente, Mónica, que hemos tenido que hacer esto. Esta semana, nosotros el programa y tú vamos a seguir hablando sobre esto porque nosotros vamos a seguir esta semana, vamos a consultar abogados el lunes en el programa. Yo también el día lunes voy a consultar con los abogados de Ronald y Ronald y yo vamos a ver qué se puede hacer porque no es justo. Claro, espero seguir en contacto con ustedes. Mónica, muchísimas gracias y yo que acabas de llegar de una gira de provincias que estás cansada, que no te ha dado tiempo para venir. Muchísimas gracias por estas declaraciones. No, gracias a ti por el pueblo pero no hay que ser agradecido porque has demostrado que ese tipo no es lo que aparenta ser. Que hemos vivido tanto tiempo en una farta porque todo el mundo lo respeta porque él se ensalza en ser el gran periodista, cosa que no es. Muy bien, Mónica, tú como Ronald me ha pedido Ronald Baroni tenemos todas las pruebas, se las voy a hacer llegar para que ustedes si desean hagan las acciones legales del caso. Gracias, Favali. Muchísimas gracias, Mónica, estamos en contacto en la semana porque nosotros regresamos mañana, señor Hildebrandt, pese a quien pese con nuestro programa. Gracias, hasta mañana. Gracias, Gracias.